Y tú quieres, yo quiero recordar aquel tiempo en que los dos, tú y yo, nos amamos completo. Y tú quieres, yo quiero recordar aquel tiempo en que los dos, tú y yo, nos amamos completo. Recuerdas cómo te lo daba, te besaba, te acariciaba. Recuerdas cómo te lo daba, y en la cama bien duros te azotaba. Y si ya estabas y no pares, pasa la lengua bien suave. Y yo quiero más, no te canses, y yo le decía, toma ya hasta que aguantes. En la rica te veo bailar, tu cuerpo quiero tocar. Tú me provocas, tú me besas la boca, roja tu cuerpo y me pide más. No, no la puedo aguantar, tu cuerpo quiero probar. Debo hasta la cama, hasta por la mañana, sentir tu cuerpo que me pone. Múntelo, múntelo, múntelo. Múntelo, múntelo, múntelo. Pégate, pégate, meterte con mi cuerpo, quiero yo devorarte, suéltate, no me hagas perder el tiempo, quiero yo asomarte. Pégate, pégate, meterte con mi cuerpo, quiero yo devorarte, suéltate, no me hagas perder el tiempo, quiero yo asomarte. Me sonando tu nombre, me levanto a medianoche, soñando con amores, en un jardín de flores. Baila morena, baila morena, perreo pa' los tener, perreo pa' la antena. Baila morena, baila morena, clave morena, vámonos a juego. Me miras a con la mía, tan saciándose, tu piel rozando con mi tele, sufocándose. Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote. ¡Cántate! Perrealo, agárralo, menealo, matíalo, yaquealo, pemealo y viste gu. ¡Ja, ja, ja! ¡Baila mujer, que baila loca! ¡Baila mujer, que baila loca! ¡Baila mujer, que baila loca! ¡Baila, ya! ¡Baila! Para que baili, y que baili, no pa' vivir, baili, baili, baili. ¡Baila, ya! 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 Y si tú eres mi baby, vámonos hasta abajo y dime lo que sientes Por toda la vida tú serás mi lady, que te pare, mamá, y si estamos calientes Coge baby Tu cuerpo a mí me provoca, hace que me sude la ropa Quiero comerte con petota, en este party no hay chota Tu cuerpo a mí me provoca, hace que me sude la ropa Quiero comerte con petota, en este party no hay chota Si quieres verlo, toma que yo tengo, lo que tú quieras de mí, de mí Hacerme real en poco el movimiento, en casa celosa por mí, por mí Quiero comerte con petota, en este party no hay chupilada, ni que atacante sin miedo La que conmigo es apego, loca con el rebuleo y tapaya por lo de ellos porque saben que la veo La chica me rota con los pernaos en el banchi, la mía me tiene loco con la ropa de Versace Si quieres fanatica lo iré a yabusa, la mía con la cerca se yabusa Bájate el pantalón, súbete en la mini, quiero ver tu litri o tu bikini La que tenga pantalega que nos tira a whipi, mientras nosotros los muerentes nos fumamos Bájate el pantalón, súbete en la mini, quiero ver tu litri o tu bikini La que tenga pantalega que nos tira a whipi, mientras nosotros los muerentes nos fumamos La chica me rota, la física magnífica, lirica mítica, la habilidad lingüística, música crítica Que aguanta lo que sea porque es venida y me ha vuelto La chica me rota, la física magnífica, lirica mítica, lirica mítica, la habilidad lingüística, música mítica Que aguanta lo que sea porque es venida y me ha vuelto La chica me rota, la chica me rota, la chica me rota, la chica me rota, la chica me rota Pero mira, pero tu lo hablo, y va a pagar, pero no me acobando Tu renta la capa soltera, tu renta la capa soltera, tu hija es la que se queda Contigo hasta abajo Tu renta la capa soltera, tu renta la capa soltera, tu hija es la que se queda Eso perro 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 Lo mismo Esta noche hay peleas No te suelta tu correa Papi perrea Pichea que aquí sin la patea Esta noche hay peleas No te suelta tu correa Papi perrea Pichea que aquí sin la patea Descontrólate y montala Excítate y siéntelo La disco te llama, requetida tu cuerpo Más en el reggae de tiempo Descontrólate y montala Excítate y siéntelo La disco te llama, requetida tu cuerpo Y más que el reggae de tiempo Que el reggae de tiempo Que el reggae de tiempo Y más que el reggae de tiempo